Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Juliana, qué mala eres! ¡Qué mala eres, Juliana! ¡Juliana, qué mala eres! ¡Qué mala eres, Juliana! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Aloha, this is Sarita, and I'm Zephyr. We're going to show you some of our favorite salsa moves, starting with basic. One, two, set, and... And side, step. Tuvia step. Ay, 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 Micaela se bontó. Bailando mi Micaela se bontó. Ay, 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 Micaela se bontó. Que se bontó, se bontó, Micaela se bontó. Mi Micaela cuando baila. Sí, señor. El Micaela, un lugar de bata. Vámonos. Toda la gente la llama. Sí, señor. La reina del Pudalú. So this is the basic right turn. Outside turn. Five, six, seven. One, two, three. Five, six, seven. And the basic left hand turn. One, two, three. Five, six, seven. One, two, three. Five, six, seven. One, two, three. Ay, ay, Micaela se bontó. Que se bontó, que se bontó, que se bontó. Ay, 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 Micaela se bontó. Y cuando yo bailo con ella, atrás de de hoy. Ay, 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 Micaela se bontó. Cuando yo bailé con ella. Alternating turns. One, seven. One, two, three. Five, six, 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 seven. 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Open position 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Hi, I'm going to demonstrate the women's traveling turn 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1 ¡Sí, señor! El jugal, jugal, levanta ¡Vámonos! Micaela, cuando baila ¡Sí, señor! El jugal, jugal, levanta ¡Vámonos! Toda la gente la llama ¡Sí, señor! La reina del jugal ¡Ay, ay, ay, micaela, se votó! ¡Que se votó! ¡Que se votó! ¡Que se votó! ¡Ay, ay, ay, micaela, se votó! Y cuando yo bailo con ella, atrás me dejó ¡Ay, ay, ay, micaela, se votó! Cuando yo bailé con ella ¡Sí, señor! ¿Y le ponen ya? ¡Sí, señor! Micaela, se votó! ¡Como no! El jugal, lo bailó ¡Sí, señor! Pues yo sé que ella es candela ¡Ay, ay, ay, micaela, se votó! ¡Micaela, es una nota! Ok, we're going to demonstrate various crossbody leads with the woman's left turn in which the woman does that traveling turn that Sadiqa just demonstrated. One, two, three, five, six, seven. 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 Shoulder turn. One, two, three, five, six, seven. One, two, three, five, six, seven. 3 spins, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5 un nuevo sueño no quiero que se me canse 1,2,3,5,6,7 1,2,3 5,6,7 1,2,3 5,6,7 1,2,3 5,6,7 5,6,7 1,2,3 6,7 5,6,7 toda mi gente que bailé tirando un pasito atrás y otro pasito para adelante escuchen bien de tu mago aquel que gris del maestro y si me cante and the duck group 1,2,3 5,6,7 1,2,3 5,6,7 6,7